Música Los parques, las vías de mayor tráfico vehicular y el mercado son algunos de los puntos donde se garantiza la presencia policial lo que contribuye a la prevención del delito y a la seguridad ciudadana de las familias del departamento de Rivas Música Siempre vamos a estar protegidos porque las autoridades son muy buenas Lo que pasa es que el pueblo tiene una cercanía muy importante y un binomio muy importante con la policía nacional y entonces ellos quieren que siempre la policía esté cerca de ellos y nosotros efectivamente estamos realizando esfuerzos es más, la jefatura nacional ha destinado ahora 25 nuevos recursos humanos que están llegando en esta próxima semana y con ellos seguro también vamos a incrementar la presencia en estos lugares que hemos mencionado Las y los pobladores ribenses reconocen los avances en materia de seguridad pero demandan mayor presencia de la policía nacional en algunos sectores de interés La seguridad es bastante buena Hoy en día gozamos ya de menos circulación de estupefacientes porque se ha limpiado precisamente por la capacidad de la policía Los accidentes vehiculares se requiere un poco más la atención en las calles para menorar eso Creo que sí se debería de reforzar un poco por ser un sitio fronterizo es muy sensible al narcotráfico, muy sensible al tráfico de inmigrantes ilegales Tenemos muchos puntos ciegos a lo largo de nuestra frontera con Costa Rica La realidad es que lo que necesitamos es que haya más patrullaje en el área También recomendamos que, por ejemplo, en temporadas altas no sería malo que siempre esté un policía en los bancos que más trabajamos En San Juan del Sur lo que debería de mejorar la policía es en cuidar a los turistas Porque en San Juan del Sur hay personas que roban que no son de San Juan del Sur Llegan de otros lugares Otra de las demandas es referente a los servicios policiales que requieren los ciudadanos en este departamento Sería bueno que, habiendo servicio de policía en San Juan del Sur también ahí uno pudiera tener sus documentos, sus trámites y no tendríamos que venir hasta acá arriba Bueno, la policía no brinda mal servicio brinda un buen servicio a la hora de venir a sacar la circulación, sacar licencia Lo único es que hay que tener paciencia porque la fila va y entonces conforme así atienden ellos, así avanza la fila El reto para los miembros de la policía del departamento de Rivas es seguir mejorando la atención a la comunidad que se traduzca en mayor bienestar y desarrollo del pueblo ribense